Música Son todas las ventanas igual, ¿eh? Mira el estadio, allí está. Claro, aquel es el estadio. Claro, claro, claro. Claro. O sea, otro cuartosito que están por un tiro. Ya no les sale su mano, porque yo voy a estar hablando de las árboles. Claro, claro. No, 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 no. Es muy graciosa la piscina, eh. Todos los techos, ¿no? Los arbolitos con los olivos ahí. ¿No? ¿No? ¿Viste todo? ¿Viste todo? ¿Viste todo? Ahí, ahí, ahí. Todas las vacetas con su árbol, su piso. Mira, nos vamos, Julián. ¡Cojo mi culo! No, 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 no. No, no. Mira los climáticos… ¡Cojo mi culo! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es que hay toda esta calle llena de... Ahí hay una pesquilla. Creo que falta ahorro, ¿no? Sí. ¡Juli! Yo quiero... Yo quiero... No, quita. Que no la mueva. Quita. Coge una de ellas. Una de ellas. Quita. ¡Quita! ¡Woo!